El malecón de San Carlos resultó pequeño ante la inmensa participación de la feligresía católica que llegó con mucho fervor mariano desde horas tempranas a este lugar para gritar a todo pulmón, quien causa tanta alegría, la concepción de María. Aquí estamos cantándole a la Virgen María, todos los años no lo he hecho, pero este es uno de los primeros años en el cual estoy participando aquí porque hay una excelente organización, muy bonito, y está todo bien organizado. Es una tradición de todos los nicaragüenses y nos sentimos contentos, alegres de celebrar a nuestra Madre del Cielo. Entre gritos y cantos, el pueblo católico expresó la fe que le tienen a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Los diferentes altares instalados por las instituciones del Estado y la Municipalidad compartieron con la familia los tradicionales paquetes y bebidas típicas que le dan realce a esta festividad. Efectivamente es el Día de la Gritería de nuestra Virgen María y efectivamente como vos podés ver es un pueblo que mantiene esa tradición, esa costumbre, ese acto de buena fe y por supuesto es la alegría, el empuje, el ir y el venir y de compartir la noche de hoy junto a toda la familia. Por su parte, la Policía Nacional fue la garante de brindar seguridad a la ciudadanía que participó de estas festividades donde prevaleció un ambiente de paz y tranquilidad. El día de hoy estamos disponiendo todas las fuerzas del Departamento de Río San Juan en función de la cobertura de la actividad principal del 7 de diciembre y estamos haciendo con el objetivo de que se haga todo en mayor orden posible en orden, en tranquilidad y en seguridad para que la gente disfrute de la tradición del 7 de diciembre. Carlos Bravo, Multinoticias.